Hola a todos, bienvenidos al programa Hablemos en Japonés. Hoy nos ocupamos de la lección número 31. Juan López está muy interesado en aprender cuanto antes las costumbres de Japón. Por eso pregunta a la señora Sato el horario del supermercado. Pero no adelantemos acontecimientos y escuchemos la cinta con las frases objeto de estudio en esta ocasión. A continuación les traduzco al español todas las frases. El supermercado que hay en frente de la estación, ¿hasta qué hora está abierto? Pues desde las 10. Desde las 10, ya veo. ¿Y hasta qué hora abren? Pues hasta las 8. A continuación les voy a explicar las principales palabras o expresiones. ¿Ekimae significa delante de la estación, compuesto de eki, estación, y mae, delante, enfrente. Supermarketo corresponde a la pronunciación japonesa de la palabra inglesa supermarket, o sea, supermercado. Eki mae no supermarketo, pues, el supermercado de enfrente de la estación. Nanji kara deshka, desde qué hora, porque nanji es qué hora, y kara es la preposición desde o de en español. Pasemos a la segunda frase. Yuji kara, quiere decir desde las 10, compuesto de yuji, las 10, y kara, como acabo de explicar hace un momento, desde. La partícula exclamativa yo implica que el hablante desea poner énfasis en la hora de apertura al interlocutor y a la vez suaviza el tono. Después Juan López repite la frase, pero añadiendo la partícula k. Es decir, Juan repite la frase anterior, pero con la partícula k, que en este caso no equivale a una interrogación, sino que es como para confirmar lo que le ha dicho la señora Sato. Y apostilla, donde sorede es una expresión útil para unir varias oraciones. Algo así como, y entonces, o así pues, etc. Nanji made deshka viene a ser hasta qué hora. A cuya pregunta responde así la señora Sato. Eto, 8時まで desu. Eto, es una expresión que se puede escuchar mucho en la conversación cotidiana. Se utiliza cuando empezamos a hablar y tenemos un momento de vacilación. Podríamos decir, pues, esto... Es decir, dejando un momento la frase en suspenso para reanudarla enseguida. Hachiji made desh, hasta las 8, y es el momento ahora de repetirles la cinta con la lección de hoy. Tomen buena nota de la pronunciación. Eikimae no supermarket wa nanji kara deshka? Juuji kara deshka. Juuji kara deshka. Sorede, nanji made deshka? Eto, achiji made deshka. Hoy le recomiendo memorizar la frase wa nanji kara deshka cuando queremos decir a qué hora empieza algo. En el caso de la lección de hoy hemos preguntado a qué hora se abre el supermercado, pero podríamos intentar formar una nueva frase utilizando otro lugar, como por ejemplo un banco, que en japonés se dice ginko. Esto es lo que tendríamos que decir. Ginko wa nanji kara deshka? ¿A qué hora se abre el banco? La respuesta, por ejemplo, si la entidad bancaria abre a las 9, sería kujikara deshka, a las 9. Para preguntar lo contrario, o sea, ¿a qué hora se cierra o termina algo? Diremos Ginko wa nanji made deshka? ¿A qué hora se cierra el banco? O literalmente, el banco, ¿hasta qué hora es? Ya ven que se trata de memorizar una serie de patrones y sustituir las palabras clave para poder expresarnos en la vida cotidiana. Y no tenemos más tiempo por hoy. Espero que nos acompañen en los próximos programas. Sayonara.